Uy, hay algo acá. Bueno, nos vemos. Adiós. Ayuda, queremos faste. No tenemos los juantitos. Está genial, el 5. Ayuda, queremos faste. No tenemos los juantitos. Ahora podemos ir a Disney Plus. Ayuda, queremos faste. No tenemos los juantitos. Ayuda, queremos faste. No tenemos los juantitos. Estos juantitos se ven muy lindos. Me los voy a comprar. Y ustedes sí. Ayuda, queremos faste. No tenemos los juantitos. Son 10 igual que yo. ¡Qué genial! Ayuda, queremos faste. No tenemos los juantitos. Nos vemos. Adiós. 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 Ayuda, queremos faste. No tenemos los juantitos. Bueno, hasta luego. Nos vamos a Disney Plus. Ayuda, queremos faste. No tenemos los juantitos. Vamos a ir a McDonald's. 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 Ayuda, queremos faste. No tenemos los juantitos. Ay, qué día largo. Vamos a dormir que ya es 10 noches. Son las 11. Ayuda, que bufaste No tenemos los cuantitos